Al amanecer de este lunes y a pocas horas de su arribo a Santiago de Cuba, procedente de Venezuela, el general de ejército Raúl Castro Ruz, acompañado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó a la Serranía Oriental para conmemorar el aniversario 65 de la creación del tercer frente Mario Muñoz. En el mausoleo, que atesora los restos de los combatientes de esta agrupación guerrillera, caídos en la guerra o fallecidos luego del triunfo, Raúl y Díaz-Canel rindieron tributo a Almeida, jefe fundador de este frente y en sus nombres y el del pueblo de Cuba, fueron depositadas ofrendas florales en honor a quienes se convirtieron en héroes y mártires en estas elevaciones de la Sierra Maestra. Minutos después y al pie de las montañas, el líder de la Revolución Cubana y el presidente de la República, acompañados por el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, segundo al mando del tercer frente, presidieron el acto político y ceremonia militar de la constitución de esta región de operaciones rebeldes en las cercanías de Santiago de Cuba. Las palabras centrales del acto político y ceremonia militar estuvieron a cargo de la gobernadora santiaguera, Beatriz Johnson Urrutia, quien al contar la historia del tercer frente, dijo que éste nace gracias al pensamiento militar y estratégico de Fidel, quien decide crearlo a principios de marzo de 1958. La creación del tercer frente no fue un hecho aislado, formó parte de la estrategia del comandante en jefe Fidel Castro, expresada Raúl en diciembre de 1957, que de una vez consolidada la columna 1 en la Sierra Maestra, crear nuevas columnas, que además de ésta, incluía la de la Sierra Cristal y otras que operarían en la zona central y occidental del país. En otro momento de su intervención, Johnson Urrutia, consciente que aún queda mucho por hacer en esta serranía, destacó la transformación en los últimos 65 años que han vivido sus pobladores, donde antes dijo no había médicos, maestros, ni todos los demás logros de la revolución. Hace 65 años del surgimiento de este histórico frente, los pobladores de esta región tienen razones para estar orgullosos de las transformaciones revolucionarias que cambiaron para siempre su destino y no sólo por contar con la respuesta a los problemas planteados en el programa del Moncada, sino porque con creces se ha desarrollado este territorio 100% obra de la revolución. También en el acto y ceremonia militar, donde participaron distintas unidades de la FARC y el Merín, así como combatientes y pobladores del tercer frente, se alzó la voz de las nuevas generaciones de hijos del oriente cubano. Hoy estamos aquí, patentizando que no olvidaremos jamás de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y como dijera nuestro querido comandante Almeida, aquí no se rinde nadie. La música y la poesía estuvieron presentes en varios momentos de la conmemoración, voces de los hijos de esta tierra rebelde de Tercer Frente, que retumbaron en la Sierra Maestra, montañas desde donde bajó de verde olivo la victoria de un pueblo. Desde Santiago de Cuba, Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión.